Sentado desde mi rincón, te observo con mucha tensión, pensando cómo es que llegué a amarte con tanta pasión. Te quise, sin saber por qué, no tuve ninguna razón, tan solo te negué mi vida. Recuerdo que te vi, temblándome acerqué, tu mano me arrosó y me traicionó la piel, y entonces comprendí que ya era tuyo. Te quiero, mi vida, te quiero, perdón, te quiero, mi reina, señora de mi corazón, te quiero. Gracias. 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 Gracias.